En esta oportunidad queremos compartirles el resultado de un trabajo que se viene adelantando. Voy a iniciar un poco antes de toda la labor para entender la dinámica y la importancia de este trabajo. Como estamos utilizando una herramienta que se llama el censo delictivo y hacemos unas reuniones periódicas semanalmente en dos mesas de trabajo. Una que se relaciona con hurtos y la otra que se relaciona con el tema de homicidios. Esto que nos ha permitido un trabajo articulado no solamente de las dos policías, policía judicial del CTI y la policía de la SIJIN, sino también con la presencia del alto consejero para la seguridad ciudadana y el señor alcalde que constantemente nos recibe las sugerencias que le presentamos y las estrategias. Se llevó a cabo un trabajo básicamente en la zona del centro, en donde nos permitió identificar 35 personas que estaban cometiendo delitos en hurto en diferentes modalidades. ¿Qué modalidades? Las modalidades que llaman cosquilleo, factor oportunidad, el hurto a las personas en celulares, hurto a bicicletas. Logramos identificar y ubicar a las víctimas y a partir de estas víctimas hicimos una judicialización que permitió la solicitud de siete órdenes de captura, todos ellos reincidentes en estas conductas, de las cuales fueron materializadas cinco capturas por orden judicial, pero las siete personas a las que se les pidió orden fueron capturadas, dos de ellas en situación de flagrancia y quedaron con medida de aseguramiento. Estas siete personas que se les solicitó captura, que fueron capturadas cinco con orden, cuatro de ellas se les imputaron los delitos de hurto calificado y agravado y quedaron con medida consistente en centro carcelario y una de ellas quedó con medida domiciliaria. Este es un interesante trabajo que se viene haciendo en pos de aquellos lugares reconocidos como hotspots, lugares donde se presentan varias conductas de hurto en diferentes modalidades. Los hurtos especialmente eran cometidos en el sector céntrico de la ciudad y en el sector de la vía al llano, el sector del Guatiquía, allí de los cinco capturados, dos eran por la modalidad traco con arma de juego, que se dedicaban al hurto a bicicletas, importante este tema porque con eso impactamos este delito. Igualmente los otros eran en el sector céntrico de la ciudad un raponazo o factor oportunidad. Es de destacar que estas investigaciones inician por un trabajo que hace la alcaldía municipal con el tema del Big Data, la información que da el coronel que tenemos allí, para iniciar estas investigaciones de estas personas recurrentes, las cuales tenían entre cuatro y ocho reincidencias en el delito. Por eso la importancia que estas personas queden con la medida intramural, cuatro de ellas y una con medida domiciliaria, más los dos que fueron capturados en flagrancia. Bueno, muy buenos días para todos. Creo que técnicamente ya la doctora Isabel, el coronel Cardona han hecho una exposición de un trabajo muy articulado en el que la CIGIN, el CTI, los integrantes de cada uno de los cuerpos, de la Fiscalía, de la Policía Nacional en conclusión, han hecho un esfuerzo muy importante para entregar un gran resultado a la ciudadanía. Es un gran resultado para la ciudad de Villavicencio, para los habitantes y los visitantes del centro de la ciudad, porque cuando hablamos de reincidentes de cuatro a ocho oportunidades anteriores en delitos, como este tipo de robo a personas, de celulares, de bicicletas, con factores de oportunidad, y en estos escenarios, nos lleva siempre a concluir que vale la pena este esfuerzo que hacemos interinstitucional, que la complejidad del manejo de la información con este modelo Big Data que se vuelve, como lo hemos enunciado en oportunidades anteriores, un ejemplo en el país, del que se toma no solamente la experiencia, sino el reconocimiento de los resultados en Villavicencio, se analiza de una manera muy importante cada uno de estos factores del actuar delictivo de los criminales en el territorio y liberamos a una ciudadanía de Villavicencio, ahí en inmediaciones del éxito vecino del centro de la ciudad, desde ese lugar comercial tan lleno de afluencia de público hasta la avenida del Llano, más o menos esa es la delimitación de ese hotspot que enunciaba la doctora Isabel, donde se cometen esta cantidad de delitos y que hoy ya siete personas naturalmente han sido, no solamente capturados unos en flagrancia, otros detenidos con medida intramural, una determinación en la audiencia, legalización de captura, y una persona con detención domiciliaria. Son resultados importantes, resultados que cada ocho días se generan este tipo de actividades para a través de los medios de comunicación poderle contar a los ciudadanos que se trabaja sin descanso, que se entregan grandes resultados, que los procesos de inteligencia, de investigación, ofrecen en nuestro territorio grandes resultados en diferentes y en cada uno de los delitos, por eso con mucha contundencia decimos de manera constante como los resultados y las cifras en nuestro territorio, en Villavicencio y en el área metropolitana están siempre en el descenso y es un camino que no vamos a permitir que cambie. Convocamos nuevamente a la ciudadanía, la doctora Isabel ha dicho, gracias a esa identificación de 35 víctimas, a los datos que nos entregan, a las denuncias que generan con tanta confianza las entidades del Estado, los organismos de seguridad, de protección, a los ciudadanos se entregan unos grandes resultados. Entonces los convocamos nuevamente, les pedimos que sigan trabajando de esa forma con las instituciones para que puedan entregar la información todo el tiempo, de la manera más efectiva, más real, en el tiempo necesario, que los resultados evidencia, como en este caso. En semanas anteriores se han podido entregar en otro tipo de delitos resultados muy importantes y seguramente en las próximas vamos a entregarles también con muchísima satisfacción la captura de delincuentes y el sacar de las calles de Villavicencio a esas mismas personas encargadas de generar esa inseguridad, pero sobre todo esa sensación que hoy necesitamos vencer en unos momentos tan críticos. Se entregan resultados, se reconocen las labores, agradecemos de manera contundente a la ciudadanía por entregarnos la información, pero agradecemos a estos hombres y mujeres dedicados a cuidar también la vida, la honra y los bienes, el patrimonio de los ciudadanos de Villavicencio. Muchísimas gracias.